La cosa va de astros Dos soles en Moscú Hay dos soles en Moscú Dime lo que harías tú Para soñar y volar Hay dos soles en Moscú Y su historia es un tabú A descifrar Uno es de guerra, el otro es de paz Uno es eterno, el otro fugaz Uno es de guerra, el otro es de paz Uno da vida, el otro es mortal Hay dos soles en Moscú Dime lo que harías tú Para soñar y volar Hay dos soles en Moscú Y su historia es un tabú A descifrar Uno es de guerra, el otro es de paz Uno da vida, el otro es mortal Uno es de guerra, el otro es de paz Uno es eterno, el otro fugaz Uno es de guerra, el otro es de paz Uno es de guerra, el otro es de paz Uno es de paz Uno es de guerra, el otro es de paz Solame la toda